Hola, estamos muy contentos con la excelente noticia que hemos dado a todos los habitantes de la ciudad-región. Y es que, en compañía de la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín y nuestro metro, vamos a hacer una inversión de más de 555 mil millones de pesos en ampliar la capacidad de nuestro sistema metro. Esto es, comprar 13 trenes y un vehículo de mantenimiento para reperfilar los rieles. Esta inversión va a mejorar no solo nuestra capacidad de transporte, sino que va a optimizar los tiempos de desplazamiento de todos ustedes. Y además, con la adquisición de estos trenes, vamos a contribuir aún más a la descarbonización del medio ambiente con un transporte público amigable. Hemos valorado estas externalidades aproximadamente en unos 217 mil millones de pesos durante un año. Hemos calculado que, en un año, estos 13 nuevos trenes ahorrarían la emisión de más de 50.500 toneladas de CO2. Permitirían reducir en más de 1.090 el número de enfermedades cardiorrespiratorias de la población. Reducirían más de 2.190 accidentes al año. Y están generando una capacidad para transportar poco más de 57 millones de pasajeros adicionales. Otro aspecto que nos llena de orgullo es que este proyecto lo vamos a ejecutar en las instalaciones del metro, puesto que hemos capitalizado el conocimiento y la experiencia de nuestra gente metro. Vamos también a apoyarnos en empresas nacionales para que desarrollen productos y servicios con estándares internacionales. Además, seguiremos afianzando la relación con la Academia para buscar soluciones innovadoras. Esperamos que estos 13 nuevos trenes comiencen a entrar en funcionamiento en el año 2027. Y además, hay algo que queremos mencionarle y es que la compatibilidad de la flota de la línea A y la línea del tren del río también está garantizada. Pues estos trenes podrán ser utilizados para esta nueva línea del tren del río. Hasta aquí nuestro reporte mensual. Nos veremos en una próxima estación.